¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ese teote es donde todo puede... ¡Ah, no! ¡Pemano! ¡Mata algo con Risas Cari! ¡Pemano me jodas, pwebón! ¡Ah! ¡Con Risas Cari no vale, ah! Me olvidé de decir eso, de con Risas Cari no vale. ¡Paga contra Risas! ¡Me parece justo! ¡Oy! ¡Puse mi árbol, mano! ¡Me he perdido! ¡Gigi! ¡Ah, su madre, huevón! ¡Jabezón, hijo de puta! ¡Elice perro sin prepucio! ¿Me está viendo mi stream ese baboso? ¡Te vas a morir por un imbécil! ¡Tíralo para atrás! ¡Tíralo para atrás! ¡Mírate, imbécil! ¡Oye! ¡Este es muy baboso, ¿no? ¡No! ¡De concha nomás! ¡Párate! Ya, güey. ¡Ah, el pepakas! ¡Ay, no! ¡Pasa, güey! ¡Qué pasa, güey! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡No vale matar al gordo, hermano! ¡Esa agua le carga el toque! ¡No sé cuánto tiempo le carga! ¡Ay! ¡Me mató, huevón! ¡Jajajajajaja! ¡Sumariam! ¡Ay, ay! ¡Vai! 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 Aca llego arriba Tengo 6, no mato ni cagando Tiene mi carry, bien, tritz minuto 7 Bien ahí mi carry, tritz minuto 7 Muy bien No estás haciendo bien, relájate Uy madre Dame el kill, gracias 5 eres para matar un medio 5 eres para matar un medio Genial, deja abajo Quien murió Yo tengo que picar, cabezón ¿Qué haces, concha de tu madre, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, yo me pregunto qué intentan, huevón. ¿Están de pieza que porque no juego Dota me pueden hacer esas cosas a mí? Ay, 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 mi Dios... Se me murió... No tengo nada para ir hermano, si no iría Si lo mato igual Ay no, no, pachas, pachas, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, por favor Disculpame, disculpame, tranquilidad, tranquiliante todo Tranquiliante todo, mano, que pasa, tranquilo Ya, tranquilo, 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 mano Parame a Tranqui, no matamos Oye, oye Ay, salta acá con chate, tu madre, que pasa Pásame un gol, ya, ya fue, disculpa, disculpa, disculpa NOOOO, morí, chao Uy, me salves Ya me voy, ahora si Muy acharado ya, chao Shuriken level 1, what the fuck, what the fuck is that Dis, dos, dos Pero mételo en difusa ¡El Femmy Tron! ¡Dios Santo! ¡A su madre, compadre! ¡A su madre, compadre! ¡A su madre, compadre! ¡A su madre, compadre! ¡No os preocupéis, que ahí están Raises, Dora! ¡No os preocupéis! 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 ¡Pecajos! P Bod is hereby... ¡No se pega arriba como לש lord! ¿Nagеты de tiempo Hackett... ¡¿Nadie va a TP a la hora?! ¡¿Así se tepea?! ¡Mori, que es lo peor! ¡Mátelo! ¡No BKB! ¡Por favor! нам light. ¡Tapen, por querer matar al Cerdo! ¡Qué beleza! ¡Ah! ¡Ah! Mierda, atrás de ahí... Tu tower top está bajo ataque. Ahora hay que darle un paquini taga. Mi carry no mata a nadie. ¿Por qué no? No necesito daga, necesito matar héroes. Tienen pura copia, tienen... Tiene basher. Tiene basher. Tiene basher. Tienes de salt y aguantar. Tiene basher. Tiene basher. Me paro como pendejo con mi medusa Rai es el que nunca carrea un Dota Free Farm Bien, mierda, bien Imposible, huevón Jugar con este huevón, oye Tu 30 minutos de juego farmeando Y no es capaz de cargar un juego, huevón Don't fucking get it, dude Ay, Dios mío, huevón Puede ser posible, huevón 30 minutos pegando Chris, huevón Medusa contra 0 counter ¿Quién quiere counter acá a la medusa? El va a traer, el más a decir Fucking God Mira lo que hace ese Marcio Ese es un Bolívar, huevón Fucking unbelievable Fucking unbelievable Oh, no, no Oh, no Oh, no transformer Money No pueden dejar de pausear, man, ¿no? Lo maté, vaya, tu bonita. ¿Qué es esto, weón? ¡Ah! Ese Raices es muy malo, man, weón. No puede ser tan malo, weón. Ese Raices, man, weón. ¡Qué basura, weón! ¡Ay, Dios mío! Hoy se come pollito, sí, weón. Hoy comes pollito. ¿Por qué no le dieron al otro Tiengada Raices y a mi Timpa'cás? ¡Ahí están, mano! ¡Ya vieron, Dios mío! ¡Ya, murió uno! ¡Murió otro! ¡Ay, coja de madre! ¡Dónde morí esto! ¡No, no, no! ¡Saca a la mierda! ¡Ese chavos de mierda, weón! ¡No desaparece, ya! Me voló a mí un segundo, weón. Qué basura, man, no, eh. Paso, man. Perdí, weón. Qué daño, oh. Ay, a raíces, no. Ay, a raíces, a raíces, a raíces. ¡Mi plata! Oye, ¿por qué es tan malo? No me entiendo, weón, oye. No lo voy a entender por qué, weón. ¿Por qué es tan malo, weón? No puede ser posible que no pueda acarrear un Dota donde no tiene ni un counter y está Free Farm, weón. Qué manera tan fea de jugar, weón. Muy malo, weón. Gracias, raíces, por esta basura. Tengo hambre. Es muy malo, weón. La bomba de ira. No llega, no llega a medio. Si yo hubiera chapado el topo, hubiese llegado a 25. Ay, mal, me molé. Era para ir a chapar el topo y llegar a 25 y carriar. Ay, yo canto de mi carriar, me gusta. La meusa sí podía. Pero como es Bad Player. Un cabezón sin mayor, sin amigos, hijo de perro, ¿qué tiene todo con el cabezón? Está loco, weón. Se tiene, mal, hermano. Se tiene, mal, hermano. ¡Guau! Perdí 200 lucas, huevón. Ese perro siempre puso y está que lo putea, huevón. Pi, pi, pi de la beba. Este pi, pi, pi es para mí, ¿ah? Este pi, pi, pi... Es para mí. Este directamente es para mí. Pi, 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 pi... Pi, pi, pi... Pi, 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 pi... ¿Cuál es ese pi, pi, pi? ¿Cuál es el Mario?